CoolBerry en su búsqueda por el lado exterior sale la número 1, Amber Rose, que es la pasa. Por detrás de esto queda la número 5, Rubia Awi. 120 metros para el disco, se afianza en la delantera, la número 1, Amber Rose. Sigue en segundo lugar la número 4, CoolBerry, pocos metros para el disco. Se queda con el especial, la número 1, Amber Rose. Por el lado exterior la número 3, Barney Sugar. Y así cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!